Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video para el canal otra vez de Undertale Estamos en donde lo dejamos en el capítulo anterior Que la verdad no me acuerdo que hicimos en el capítulo anterior Pero me acabo de ver otra vez en el menú Ven esto que acá está Sans y Papiru que nos hicimos amigos Ahora me doy cuenta que cada uno que dejamos vivir y que nos hacemos amigos aparece acá Ah, el capítulo anterior ya lo recuerdo Fue el capítulo en el cual fuimos a la cueva Si no estoy equivocado, sí Acá estamos en la cueva A ver, vamos a seguir Este video supongo que lo estarán viendo cuando... Yo ya estoy de vacaciones en este momento Y tal vez en algún momento no va a haber ningún video Pero que mierda es esto, no me puedo mover ¡Undine! ¡Mierda! Dios, este Undine no para de perseguirme Me cago en todo Dios Encerré Dios No para de seguirme Le hice todo el lío No tengo salida Acá, 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 acá Bien, bien, bien Dios ¡Corre, corre! No Mierda ¿Y ahora qué hago? No, no me estoy moviendo, eh, chicos ¿En serio? ¿En serio? Dios Parece que he venido De aquí Oh, te has caído ¿Verdad? ¿Estás bien? Venga, levántate Romeo ¿Eh? Es un nombre bonito Yo me Llamo ¿Cómo se llama? Alol, mirá, esto es agua ¿Qué hay acá? Basura ¿Eh? Así que basura Unas cuantas marcas que reconoces Solo es basura Más basura Una bici Basura Una computadora Basura Un enfriador Barra Comida espacial Objetos Listo, tengo comida espacial O sea Marcas, las garras Desesperadas cubren los bordes Montón de basura Parece un maniquí de entrenamiento normal ¿Quieres aporrearlo? No Os miráis a los ojos Por un momento ¿Qué? ¿Qué? Dios 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 Manipí Maniquí Pero no tiene nada Horribles, chocantes, increíbles No le hice nada al maniquí En el primer capítulo ¿Se acuerdan? Actuar Actuar Hablar Nadie parece feliz Con esta situación Inútil Inútil, inútil, inútil Es un puto maniquí de mierda Dios Ah Ah Dios O sea que le puedo hacer que se fegue entre Entre él ¿Estás perdiendo vida o estoy loco? Usaré tu arma para crecer la barrera Por mucho que te mueres te voy a matar, ¿eh? Estar en el escaparate de una tienda elegante Bien, 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 bien ¿Cuántas vidas tienes? Todas Dios, que no quiero pelear más Ti, 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 ti Ah Soy tonto, soy tonto Dale, dale Se la pego igual, ¿eh? No se la di De suerte, ¿eh? Dios Todas, ¿eh? Todas le pegué Todavía no me habla Necio, necio, necio Necio Bien, bien, bien No, no le pegue Pac, pac, pac Oye, chicos Peleles, peleles, peleles ¿Recordáis cuando os dije que no me disparáis? Bueno, fracasados Estáis despedidos Vas a ir Vais a ser reemplazados Ja, 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 ja Ahora verás mi auténtico poder Confiar en gente que no sea basura Zumbidos mecánicos llenan la sala Lol Si le llega peor con esto Lo recontra-mato Buena Sois terribles Ah Tengo poca vida Heladito Soy tonto Bien, bien, bien Ahí lo recontra-asesiné No puede ser Estos tíos son incluso peores que los otros ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pero, ¿qué más da? No necesito amigos Tengo cuchillos Me he quedado sin cuchillos Puto genio Pero no importa No me puedes hacer daño Y yo a ti tampoco Estarás atacado luchando contra mí Para siempre Para siempre Para siempre Ah Ja, 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 ja Ja, 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 ja Esta no son las lágrimas del Ah, me hacen daño a mí también Las lágrimas del fantasma Yo creo que sí Sí, bien, le pegué Muchas gracias, fantasma Dios No era mi amigo No, para nada Para nada de bien O no Tampoco seas tan depresivo, chabón Bueno, me voy a casa Siéntete libre de acompañarme si quieres Pero sin presión Si estás ocupado lo entenderé, no pasa nada, tranquilo Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy Sé que es bastante corto Pero como ahora me voy de vacaciones Tengo que hacer los videos bastante cortos Así se guardan Y hasta la próxima, chau chau